Tu amor, problema de amor. Amo mucho a tres mujeres, las conozco hace mucho, a una amo más y otra más que a la tercera. Pero quiero serles fiel, en especial a la que más estimo. Si no conociera a las otras dos cualquiera de ellas sería la indicada, pero son tres ellas a las que amo creo que por igual. A las tres las conozco bien, eso creo. Y ellas no desconocen que con las tres ligo yo. Pero temo ser ingrato con alguna, ya que ellas me aman por igual, yo lo sé. Es que parecen las tres la misma persona con la que deseo estar por siempre. No las distingo, ya que con cualquiera de ellas me siento bien. Y ellas igual conmigo. ¿Qué debo hacer por este amor? Por este amor que no es uno, sino por tres. Ya lo he cavilado mucho, y por una de ellas he de decidirme, ya que ellas han sido leales por igual. Sinceros, ni tonterías, muy comprensivas, amorosas. Y lo que me atrae de estas mujeres, su afinidad con mi ser íntimo. Y su paciencia y fe en que seré yo quien tenga la mejor solución a este problema que al fin y al cabo es mío. Supongo que hay muchas posibles soluciones, la más cómoda sería amarlas así por siempre a las tres, pero así no cerraría nunca con las posibilidades más nobles de nuestro amor. No sería justo para ninguna de ellas, y eso no lo quiero yo, aunque ellas me lo toleren, no sé, o lo acepten, yo no lo consigo del todo noble en el amor. He de enfocarme en la que más amo, a ella es la que amaré por sobre las otras dos. No es sencillo lo sé, y ellas ya lo perciben, que el tiempo no ha sido en vano, sino que el suficiente he tenido de ellas comprensión por llegar yo a esta elección. Romper con las otras dos no ha sido fácil. Creo que también es una forma de amor, el saber que les he dejado lo mejor a estas dos. Y me enfoco solo en este amor, la más cercana, ya que las otras dos son ya letanías de amor por uno, por ellas, y son ya despido, y de otro amor por amor. Deseo de lo mejor por ellas dos, y dejar ir, apartar, como a hermanas de este único amor.